Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera a un lado de los priistas. Yo estoy con los priistas, yo me muero en la raya con los priistas y vamos a ganar con los priistas. No daremos tregua y nunca abandonaremos al pueblo de México. Que quede claro, primero México y siempre México. México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria. México necesita un cierre de filas absoluto de un planteamiento serio para la reconstrucción nacional. México necesita de las y los priistas que no se doblan y que están al pie del cañón para enfrentar al peor gobierno de la historia de nuestro país. Aquí estamos los priistas y no nos van a doblar. Aquí estamos listos los priistas para recuperar a México. Porque si vamos juntos, ganamos todos. Hagámoslo por el PRI, hagámoslo por México. Trabajemos juntos, tengamos carácter. Saquemos la casta, el orgullo y la garra y demostrémosle a México que los priistas no solo sabemos ganar. Los priistas sabemos gobernar y trabajar por este país. ¡Que viva el PRI! 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 ¡Que viva el PRI!